Bienvenidos de nuevo, querido público de Revista de la UNA, a su segmento Humano y Punto. Bienvenida Silvia, bienvenido Jorge Malacara, que nos vuelve a hacer el honor de estar aquí con nosotros. Anita, hola. Y bueno, nos gusta mucho invitar a Jorge. Jorge, entonces queremos que vuelva a explicarnos ahora otro tema que también nos parece muy importante. Y se trata de las habilidades que necesitamos para que nuestros hijos desarrollen lo mejor de sí mismos, que crezcan lo más equilibrados posible en su personalidad, en su esencia, en su amor propio, en su visión y percepción de sí mismos. Y luego pareciera fácil, Jorge, porque dices, lo quiero mucho y sé que estoy haciendo lo mejor por él. Pues no a veces, porque a veces lo hacemos desde nuestras heridas o desde nuestra neurosis. Y no nos damos cuenta. Y entonces terminamos dañándolos más de lo que queremos hacer un bien. Entonces, ¿cómo es esto de las habilidades para ser buenos papás? Bueno, un primer punto que estamos viendo como esencial es reconocer que no nacemos siendo papás. La paternidad y la maternidad, bueno, biológicamente es, ya lo hemos visto, muy fácil, muy cotidiana, etc. Pero el ser papá y el ser mamá en el sentido de parentalidad, en el sentido de que hagamos nuestro mejor papel, como dices tú, requiere una serie de habilidades mucho, muy importantes. Estas habilidades van desde cuestiones tan sencillas como acicalar a la cría, al cuidado al pequeño, a la pequeña que acaba de nacer, pero revisando desde lo que es previo a nacimiento. Actualmente, estamos empezando en nuestro país a hablar de la educación prenatal, por ejemplo. ¿Qué sería como estimular al bebé? Bueno, antes de que nazca, el fetito. Pero en otros países ya nos llevan mucha delantera porque lo que se está trabajando precisamente es la educación preconcepcional. Ok, tú decides, tú decides, tú decides, tú decides, tú decides, por ejemplo, que quieres tener un hijo. Entonces, hay un staff, hay un despacho, un grupo de profesionales que vamos a ver si realmente es el deseo. Sí, eso está muy bien. Entonces, desde revisar. Es como si realmente es el deseo. El deseo. El deseo de ser papás. Ah, ok. ¿Por qué quieres ser papás? Ajá, o sea, hacer un análisis. Para llenar un vacío, para recuperar en él o hacer en él lo que tú no pudiste, para hacerle a él lo que a ti te hicieron, bueno o malo, etc. ¿Por qué? Porque es muy claro que cuando nace un bebé, bueno, desde antes de que nazca ya se está construyendo un bebé imaginario que tiene ciertas características. Quieres que tenga determinado sexo, que tenga determinada intención, incluso vocacional y demás. Claro. Entonces, nos vamos desde atrás en la revisión. ¿Para qué? Para entender qué es tu motivación para tener un hijo. Ok, ¿de entrada? Decides que sí, que realmente quieres traer a una personita a este mundo, ayudarlo a que se desarrolle. Bueno, van los aspectos médicos, que serían para cerrar la preconcepcional. Cuidados médicos, un añito de condicionamiento físico para que la mamá, el papá, la mejor calidad de esperma, la mejor ambiente intrauterino se vea. Claro. ¿Ok? Bueno, entonces, esto va a garantizar en una cierta medida que ese pequeño o esa pequeña que es concebido con toda una voluntad, no por un accidentazo, un accidental. Una agricultura, una cosa de adolescentes. Exacto. Entonces, bueno, ya va a garantizar que haya una cierta aceptación. ¿Ok? Un apoyo para que este pequeño o pequeña crezca. Es como los estudios que te hacen, perdón que te interrumpa, cuando vas a adoptar un bebé, pero ahora es para tener tu propio bebé. Exacto. Exactamente. Muy interesante. Entonces, cuando nace el niño en un ambiente en el que no se han cuidado este tipo de cosas, de hecho yo planteo que la vida de un chiquito o de una pequeña puede estar ya destinada, cuando le dicen la mamá en el ultrasonido, es niño. Y tú querías niña. Sí. Por las condiciones que quieran. Automáticamente, otro mes más, otro mes más, otro mes más, hasta que llegue. Cuando llega, pues tú no eras el que yo quería. Claro. No se cubre la expectativa y ya se le está poniendo una carga enorme al bebé. Exactamente. ¿Por qué? Porque va a estar en desventaja, porque si hubiera sido lo que tú habías deseado, entonces tú le vas a dar todas las posibilidades para que se desarrolle en ese sentido. Sí, y ese emoción. Y si no, va a ser abandonado. Esas mamás en buen plan, sí, esas mamás que en buen plan te dicen, ay, es que con que esté bien lo que sea, o esos papás que dicen lo mismo, no es cierto. A ver, ¿cómo que esté bien lo que sea? Como de darle todo. No, 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 que esté bien lo que sea de sexo, por ejemplo. O sea, ay, ay, ya te estoy mal. Sí, ay, a mi me da lo mismo, con tal de que esté sanito, vamos. No es cierto, cada hijo tiene una función específica, desde incluso la determinación del nombre. Claro. Tenemos casos aquí que son verdaderos fantasmas. Muere el mayor y nace el siguiente o uno después y le vuelven a poner el nombre. Entonces, él no es el que nació, es la recuperación. La recuperación, exactamente. Este tipo de situaciones empiezan a ser difícil que la parentalidad se construya. Y no solamente la parentalidad, la filialidad. Se construyen los papás como papás de ese chiquito, pero ese chiquito también se construye como hijo de esos papás. Entonces, imagínate que le están depositando todo este tipo de cuestiones al pequeño. Para él construirse como hijo va a ser una cuestión muy, 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 muy difícil. Entonces, poniéndolo en positivo de lo que hacen, de lo que, bueno, normalmente hacen que lastima esa parte de la identidad, que tendría que ser entonces un hijo que tuviera todo nuevecito, como un paquete nuevo en el sentido de no esperar nada de él, aceptar desde un inicio cualquier cosa que sea, pero además ponerle nombres que no estén vinculados a ninguna historia familiar. Para empezar, Madonna, la niña Madonna, el papá, la mamá tienen la fantasía inconsciente o consciente de que sea como la chica material. ¿Es la material? Bueno. Sí, 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 sí. Exactamente. Parece que se le repite en las películas, en las novelas, en las cantantes. Los niños profundamente depositados en los pequeños, quieren que sea tan fuerte, poderoso como el abuelo y le ponen y le deciden dar esta herencia como para que sea parte. La carga, no saben. Exactamente. Es una carga. ¿Por qué? Porque en el momento en que no, volvemos a lo mismo, en el momento en que no empiece a cumplir estas expectativas, entonces ya el niño... El niño ha rechazado. Sí. Así, no, ya no funcionaste, ¿no? Exacto. Yo creo que más bien deberíamos empezar por prepararnos y por, pues ahora sí que por atendernos, ¿no? Claro. Y desde el principio plantearnos esto, ¿por qué queremos tener un hijo? Porque si no... Oigan, pero a ver, voy a ser realista en algo. En este país donde hay tanto embarazo adolescente, donde hay tan poca educación y tan poco conocimiento de nosotros mismos, y que se está rechazando además en niñas que fueron también abandonadas, en sí. En fin. Siendo un poco más como realistas de la parte de... Ya cuando tienes al niño, ya cuando está ahí, ya cuando a lo mejor ya dijiste, ay, me rompiste la expectativa. No era lo que quería, aunque no lo dijeran, no lo dicen. ¿Qué sí se salva? O sea, ¿qué hay que sí hacer? Aún con ya la expectativa rota. O ya está destinado el abandono total. No, 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 por supuesto que no. La recomendación es que se ejecute, se realice un duelo. Así como muere alguien y tienes que hacer todo un proceso de que no es lo que todavía has pensado. Exactamente. En ese momento que ese pequeño no fue, las familias tienen ojos claros. Sí, sí, sí. Y el niño nace, era, quería niño, nace niño, pero no tiene ojos claros. Bueno, mi ambiente de trabajo son las guarderías. Una vez estábamos en una de ellas y llega la chiquita, la niña con su mamá que trabajaba ahí mismo, se le quedan viendo y le dicen, no, tú no eres hija de tu mami, tú no tienes sus ojos. Imagínate, te lo juro, el depósito de las cosas que le estás empezando a hacer a un pequeño y a una pequeña. Sí, información, ¿no? Sí. No soy hija de mi madre, no más por eso. Entonces, si nosotros planteamos y reconocemos lo que han estudiado, hay un autor que me encanta revisar, que es Boris Zilunik, él habla de que nosotros en la interacción con los niños hay unas, él le llama interacciones fantasmáticas, suena medio así raro, pero es pensamientos, ideas, deseos que le depositan al niño y que ese chiquito reacciona con ciertos gestos, actos, actitudes o identidades. Volvemos un poquito al deseo de la niña y nace niño. Pasa el tiempo, llega el chico adolescente, o la, 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 ¿qué dijimos que era niña? Era niña. Quería niña, nació niño, pero quería niña, ¿no? Y llega un momento en que le dice, mami, fíjate que soy lesbiana, ¿sí? Pero, ¿cómo? ¿Qué he hecho yo para me hacer eso? Exacto. ¿Te cuento? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, gotita a gotita, en un equivocar, ay, mija, perdón, mijo. Sí, claro, sí. Sí, o mijo, mija. No querías un nombre, ¿no? No querías un nombre con los nombres de las mujeres. Le ponemos un nombre que sea ambiguo, Cristian, Cristian no es lo mismo, niña niña, etcétera. O sea, nos empieza a jugar el inconsciente y estamos depositando. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí lo vamos a dejar, porque nos, espérame, vamos a dejarlo así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Te corta la inspiración. Vamos a hacerlo después de la corte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como papás? Y que no hay que hacer. Gracias. 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 Gracias.